¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. Ya he arreglado la cámara, bueno, ya he solucionado el problema que tenía con la cámara, que bueno, ya os dije en el vídeo anterior de la resolución del sorteo, que tuve un problemilla y tuve que hacer la última hora con el móvil. Y bueno, en el vídeo de hoy vengo a enseñaros productos de Jorge de la Garza, mi opinión y cómo los aplico, así que bueno, si os interesa quedaros a ver. Y bueno, hace cosa de un mes más o menos se pusieron en contacto conmigo para ver si quería probar los productos y yo encantada, obviamente, como cualquiera en mi lugar. Y bueno, es una marca con la que yo ya había tenido contacto, porque bueno, en un centro donde yo trabajé, trabajaban con esta marca y yo ya sabía que era muy buena y que me iba a gustar. Así que bueno, como os digo, llevo un mes probando los productitos, me he llevado la libreta en el bolso y mediante... me iba mirando en el espejo, iban pasando las horas, iba apuntando lo que iba viendo. Y bueno, como ya os decía, es una marca que no es nueva para mí, no es la primera vez que la pruebo, así que bueno, ya tenía una opinión un poco anterior, pero hacía mucho tiempo que no los probaba. Y bueno, voy a ir por partes enseñándoos, bueno, la presentación es monísima, como veis. Todas las cositas en su bolsita esta, muy monótona. Y bueno, antes que nada, os voy a dejar con el vídeo de cómo me aplico los productos, para que los podáis ver un poco en acción y veáis cómo los aplico yo. Así que bueno, lo dicho, os dejo con el vídeo y después os explicaré las cositas. Antes de nada voy a aplicar una prebase para que la base después me dure más, para dar un mejor aspecto y que bueno, dé un poquito más de luminosidad también. En este caso voy a aplicar la base mineral de Jorge de la Garza, lo voy a aplicar con la Beauty Blender previamente humedecida. He aplicado solo un pam y bueno, como veis, da suficiente para todo el rostro. Y bueno, aquí veis cómo queda la base sin nada por encima. Voy a coger el pincel corrector en el tono 01. Lo voy a aplicar en el centro del rostro, formando una V en la zona de la ojera, en la otra también, obviamente, y en el tabique nasal, el arco de cupido y la barbilla. Como os decía, es un corrector iluminador, lo que me va a hacer va a ser a la vez de corregir, me va a dar mucha luminosidad en esa zona, que es la zona central del rostro, y como veis lo estoy difuminando con la Beauty Blender de nuevo. Voy a contornear con los polvos bronceadores, son mates, por lo que me vienen perfectos para contornear la zona de debajo del pómulo, un poquito las sienes para dar ese aspecto bronceado y un poquito dar forma a la frente. A continuación aplico el iluminador, que bueno, me se me ha olvidado enseñarlo, pero bueno, luego lo veréis, que es como veis muy natural, lo estoy aplicando con la set in brass, porque al ser muy natural no me importa que coja demasiado producto. Lo aplico en la zona alta del pómulo, un poquito en el tabique nasal, y en el arco de cupido y la barbilla también, como el mismo proceso que el corrector. Y bueno, ya para finalizar, unos toquecitos del hidroflash para que el maquillaje dure mucho más. Y bueno, así es como yo aplico los productos, voy a pasar a enseñaroslos uno por uno y un poquito hablar de mi experiencia y lo que pienso de ellos. Lo primero que os enseño es el hidroflash, es un producto bastante especial, es una base tensora, es un spray que tú lo aplicas antes de la base de maquillaje, que por cierto, no lo he enseñado en el vídeo, porque no sé por qué, lo puse a grabar después, pero bueno, ya me había aplicado unos toques de esto, porque esto lo que te hace es como tensar la piel, hacer efecto lifting, no sé cómo decirlo. Y bueno, tengo aquí el papelito donde pone que es una base hidratante de maquillaje con efecto tensor indicada para todo tipo de pieles. Se absorbe rápidamente y no deja residuos grasos. Por su efecto tensor cambia el aspecto de la piel en un instante. Es ideal para revivir el maquillaje a lo largo del día. Tengo que corroborar esa opinión, porque bueno, yo lo he llevado en el bolso, lo he utilizado antes del maquillaje, después del maquillaje, bueno, antes del maquillaje para tensar un poco la piel, para hacer ese efecto de... ¿no? Un poco más saludable. Después del maquillaje para fijarlo y durante el día, cuando tengo la piel un poco más apagada, darle unos toquecitos para revivir esa luminosidad o ese aspecto de buena cara. El único defecto que le veo es el spray, que no es un spray que pulveriza así como muy expandido para poder hacerlo por toda la cara, sino que es como muy cortito el chorro, no sé cómo decirlo. Tened en cuenta que debéis aplicarlo desde una distancia un poco de precaución para no estropear el maquillaje, porque se puede humedecer y podemos estropearlo. Y bueno, también deciros que lo he probado para humedecer la Beauty Blender y bueno, no cuando está seca del todo, pero sí cuando ya está humedecida previamente, darle unos toquecitos también para ayudar, pues eso, a que se selle mejor y a prepararla. Y bueno, como ingredientes os comento que tiene pantenol, vitamina C, colágeno y el aceite. No tengo los precios porque bueno, más o menos tengo los precios, pero creo que están sin IVA y tal, así que bueno, os dejaré en la cajita de información el link a la web para que podáis ver los precios, todos los productos que tiene la marca y demás. Bueno, sigo con lo que para mí es sin duda el producto estrella de, ya no solo de todo lo que me han enviado, sino de todo lo que tiene Jorge de la Garza, en mi opinión, que son los Light Diffusing, es el iluminador, el polvo iluminador, es precioso, he estado a punto de comprármelo así como 35.500 veces, pero nunca me decidía y bueno, el packaging es esta monada y esta cerrada a la vez también, ¿para qué mentir? Bueno, ahí veis que son los Light Diffusing y bueno, los sabres tienen aquí como su espejito y ahí tenéis lo que es el polvo. Como veis es un tono bastante natural, un tono beige y que es perfecto para cualquier tipo de piel. Os comento que la textura es súper, súper suave, muy sedosa y me parece un polvo iluminador perfecto para todo el mundo, pero sobre todo para esa gente que no le gusta ir demasiado cargada con un iluminador demasiado cantoso, digamos. Y bueno, ahí veis como es el swatch, os lo dejo por aquí también, ahí lo veis, es súper fácil de difuminar, y lo que te deja finalmente es como ese halo de luminosidad, pero no tiene ni partículas de shimmer ni nada. Es bastante tirando a blanquecino, no es nada ni rosado ni dorado ni nada y es súper sutil, no sé si se podrá apreciar, pero me parece que deja un aspecto como de luz natural. Y bueno, son unos polvos que contienen vitamina E y antirradicales libres, contienen 10 gramos y también tienen una caducidad de 12 meses, pero bueno, ya sabéis que los productos en polvo, pues bueno, no es exacta la caducidad. Y bueno, también tengo que deciros que lo que he notado es que es perfecto para fotografías, porque bueno, ya sabéis que a mí me gusta sacarme muchas fotos y todo eso, y bueno, hay muchas veces que noto que con ciertos iluminadores se me ve como demasiado cargada, demasiada luz, muy artificial, se nota mucho como el ronchón ahí de iluminador, y es que estos polvos, si te descuidas, me atrevería con un toquecito, darle incluso por todo el rostro, pero muy suave porque no deja de ser un iluminador, pero bueno, ya lo habéis visto en acción. Si tenéis la oportunidad de pasaros o de verlos en algún stand o lo que sea, en alguna tienda, peluquería, esteticista o lo que sea, de verdad, pasaros y swatchearlos porque es que son una maravilla, de verdad. Lo siguiente que os enseño es el bronceador, que bueno, no os voy a decir que no me ha gustado, pero bueno, quizás es lo que menos me ha llamado la atención de todo lo que me han enviado. Y bueno, es un polvo bronceador que pesa bastante, tengo que decirlo. Es así, tiene su espejito y todo, como siempre, y bueno, ahí veis que es multicolor, digamos, que bueno, que tiene varios tonitos. Es un polvo mate. Y bueno, pone aquí que tienen una composición a base de multimilerales, vitaminas A, C y E, y está libre de parabenos. Ya os digo, me parece que es un buen producto, es muy buen producto, dura mucho, no es anaranjado, es un buen bronceador, es mate, perfecto para contornear, pero bueno, ya os digo que me parece bastante, es que no sé cómo decirlo, bastante normal dentro del buen producto que es. Me parece que los demás productos que tengo como que destacan más, pero por ello no deja de ser un muy buen producto, como ya os decía. Contiene 10 gramos y tiene una caducidad de 24 meses. Bueno, otro producto estrella para mí ha sido el corrector, es de los correctores que vienen como en pincelito, de darle vueltitas. Este es en el tono 01, creo que hay el 02 también, y bueno, este es el envase, como veis, la tapa está un poquito dura, pero bueno. Este es el pincelito, como os decía, y bueno, se da vueltas y sale producto. No hace clac, 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 o sea, da vueltas sin más. Entonces, tengo que deciros que a la mínima que le des ya empieza así. Y bueno, os voy a enseñar la cobertura que tiene, porque bueno, yo no tengo demasiadas ojeras, entonces no puedo demostraros del todo, todo lo que cubre, porque es un corrector muy cubriente. A pesar de ser fluido y que yo lo utilice también, no solo para la ojera, sino para hacer toda la iluminación del rostro, cubre mucho. Lo voy a aplicar en esta zona de la muñeca, que es donde tengo las venitas más marcadas y tal. Y bueno, yo cuando voy a comprar un producto corrector, lo que hago es aplicarlo en esa zona para ver si cubre realmente, ya que bueno, si me cubre las venas que hay, que están en esa zona, pienso que, o sea, realmente cubrirá las ojeras. Así que bueno, ahí veis que cubre perfectamente las venitas. Pero como os decía, a pesar de tener esa textura, realmente dura muchísimo, es de larga duración, cubre un montón y da muchísima luminosidad. Pone aquí que es un producto que no es graso, por lo que deduzco que será oil free. Y bueno, también pone que contiene vitaminas C y E, que son antioxidantes naturales, libre de parabenos y contiene conservantes de última generación. Muy buen producto también, realmente es una pasada. El tono me gusta muchísimo porque no es ni muy rosado ni muy neutro, tampoco es muy amarillento, pero es más hacia la línea que a mí me gusta. Así que bueno, como ya os decía, el 01 me encanta. Y es otro producto que recomiendo muchísimo, porque bueno, también es verdad que a la mínima que le des sale producto y al ser un pelín denso, que dentro de lo que cabe no es ni líquido ni denso, es esta textura cremosita, pues cunde. Bueno, lo siguiente que os enseño es esta base de maquillaje, que es la Skin Transforming Foundation. Tiene un factor de protección solar del 15. Este es en el tono porcelain y bueno, como veis, es un envase de cristal, bastante grueso, por cierto, y mate. Contiene 30 mililitros, como la mayoría de las bases. Y bueno, deciros que no la he probado en mí porque no me va bien el tono, pero lo he probado en una clienta, en una chica que maquillé. Realmente me gustó mucho el acabado. Yo ya os digo que no la he probado porque me queda clarita, que os la voy a hacer como un swatch. Es una base que yo pensaba que iba a ser más gruesa, pero para nada. Es una textura bastante ligera, ahí veis, que es muy fácil de extender. Como veis, es bastante cubriente y bastante satinada. Os voy a leer la descripción que me mandan ellos, que dice Es una base de maquillaje de textura ligera y satinada. Su composición de microesferas perladas crea la ilusión de piel perfecta. Transforma la piel dándole un aspecto natural e impecable. Unifica el tono de la piel al mismo tiempo que mejora la iluminación natural de la piel. Yo lo que he comprobado es que es una base que, dentro de que es una textura ligera, cubre bastante, da bastante luminosidad a la piel al ser como satinada. No puedo deciros tampoco ni lo que duró ni todo eso, porque bueno, pues eso se lo apliqué a una chica y luego se fue y no supe nada más. Deciros, la apliqué con una brochita, se la apliqué con una brocha plana y después le di unos toquecitos con la Beauty Blender sin producto, simplemente para integrar la base y realmente deja un aspecto precioso, es una base muy bonita y lo que pretenden conseguir es eso, como un efecto de piel de porcelana que yo pienso que realmente está bastante logrado. Y bueno, como os decía, factor de protección solar del 15, principios activos, es hipoalergénico y está libre de parabenos. Y bueno, por último os enseño el maquillaje mineral que se llama Sheer Tint, tiene un factor de protección solar del 20, este es en el tono medium, que pienso que es perfecto para mí, contiene 30 ml, como ya os decía, y bueno, la caducidad es de 12 meses, ya os digo que la caducidad de los maquillajes es un poco relativa. En este caso el envase es de plástico, como veis, es de plástico, tiene su dispensador y bueno, está en este caso boca abajo, pero bueno, es un poco que no importa. Y bueno, lo mismo, voy a leeros la descripción y luego voy a deciros lo que a mí me ha parecido. Pone aquí que es un maquillaje multimineral para todo tipo de pieles, incluso para las grasas o las muy sensibles, con una formulación que cuida y protege la piel de los agentes ambientales. Este fluido contiene pigmentos difuminadores de luz que ayudan a borrar finas líneas de expresión y dejan al instante una piel radiante, saludable y es resistente al agua. Que sea resistente al agua no lo he comprobado, obviamente ni me he duchado, ni me he bañado en el mar, ni he ido a la piscina con el maquillaje puesto. Siempre me lo desmaquillo antes, porque lo que no puedo corroborarlo. Es una base que me ha gustado mucho, me parece que da bastante luminosidad, deja una piel muy bonita, muy saludable. Lo de las líneas de expresión, no, por lo menos a mí, yo tengo unas líneas de expresión súper marcadas. Aquí pone que ayuda a borrar finas líneas de expresión. Yo realmente, por ejemplo, en las de aquí no lo he notado, que quizás con otras como la firme, por ejemplo, si lo noto las líneas de expresión que tengo en la nariz, con esta pues no me han aparecido, pero las que tengo debajo del ojo y en esta zona nadie me las borra. Así que bueno, tampoco le voy a echar la culpa a la base, porque no consigo ninguna que no me haga surquitos. Pone también que tiene complejo multimineral de magnesio, potasio, sodio, zinc, 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 go, biloba, ginseng, vitamina A y E. Os lo voy a escribir todo en la cajita de información, porque es un poco lioso, pero bueno, conclusión general. Me parece que al principio tienes un aspecto súper saludable, por eso, porque te da bastante luz, pero a medida que pasan las horas se va volviendo como más mate. Realmente no tiene demasiada importancia, porque yo me aplico mucho iluminador, entonces no termina de notarse demasiado. Me ha durado la base entera, o sea, completamente uniforme, unas 8 horas. Bueno, a partir de las 8 horas, como ya os decía, me va desapareciendo, pero lo bueno que tiene esta base es que me va desapareciendo progresivamente. O sea, todo como uniforme, no me va desapareciendo por cachos, es como que se va perdiendo todo a la vez. Tengo que deciros también que la he probado con prebase y sin prebase, y sin prebase realmente no me convence, con una prebase tipo, un poquito pues más, tirando a glow, pues estas bases iluminadoras, prebases iluminadoras, o una base así tipo refinador de poros, que es como que te alisa la piel. La he probado con eso y muy bien. Sin prebase como que no me convence. No transfiere, no se oxida. Es una base que es una cobertura media-baja, pero más tirando a media, y aún así no me ha secado. Realmente me ha gustado mucho. La he probado de diferentes maneras de aplicar, y sin duda, sin duda, sin duda, como con todas, me quedo con la Beauty Blender. Como ya os decía, como no tiene demasiada luminosidad, al principio sí, pero luego se va perdiendo, sí es cierto que la he combinado con la Fit Me, o con la Face & Body de MAC. He aplicado una capita de esta, y después una muy muy fina, o sea, un medio pam, digamos, de las otras, para terminar de darle un aspecto así glow, pero aún así, si utilizáis solo esta, la verdad es que está muy bien. Quería extenderme mucho más en este producto, porque es el que más, el que más he intentado exprimir, para daros la opinión, porque, bueno, no son productos baratos para nada, así que no quería daros una opinión en plan de, me ha gustado, está muy bien, a la GUR, no, pues, quería, quería daros una opinión bastante formada. Y bueno, en conclusión, deciros que me parece una marca buenísima, me parece también, es cierto que me parece más indicada hacia la gente que es profesional, y no tanto que es principiante, digamos. Como ya os decía, para precios mirarlo abajo, pero ya os digo que son bastante elevados, hay algunos que merecen mucho más la pena que otros. Y bueno, ya habéis visto cómo me la aplico, mi opinión sobre los productos, podéis juzgar vosotras mismas, vosotras y vosotros mismos, en cómo queda en la piel. Si lo habéis probado, también podéis ponerlo por aquí abajo. Y bueno, hasta aquí el vídeo, espero que os sirva de ayuda, mi experiencia y mi opinión. Deciros, de nuevo, que os dejo en la cajita de información el link a la web, para que podáis echar un vistazo a los productos y saber los precios, porque ya os digo que yo no los tengo. Es una buena marca, no puedo decir nada más, realmente es una calidad muy buena. Y nada más, como siempre, echarle un vistazo a la cajita de información, si queréis estar al día de todo, seguidme en Instagram, que también lo dejo por aquí, o bueno, intentaré dejarlo también por algún lado. Y nada más, os mando un besazo enorme, muchísimas gracias por verme y nos vemos muy prontito en un próximo vídeo. ¡Chao!